¿Cómo vas? ¿Qué fue la foto? Para el video. Para el video. ¿Hay un video? Sí, sonríe. Por la cabeza para atrás. Así, viste, está más cómoda. ¿Y cuál tiempo tiene que estar para atrás la cabeza? Sí. Está seguro. Ay, señor. Yo estoy en serio, lo extraño. ¿Quieres un tonteo o sin tonteo? No. No. Voy a dejar su pide ahí un patio. ¿Cuánto más de su vida? Tenemos los muchachos en la 12 y el 36, ¿oíste? ¿Allí? Ajá. Ya, ven. Dale. Dale. Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Los abriste? Sí. Dale, ya, abrilo. Abre los ojos. Yo me lo quiero tirar, pero con los ojos abiertos. Yo cerré los ojos. Yo también cerré los ojos. Yo no disfruté esto. Pero otra vez. Ay. ¿Cómo fue? No, yo no sé, María. Yo no sé, yo cerré los ojos. Yo sé.